Y tras la nulidad en el caso de Froilán Jiménez, el abogado de la familia del agente pide que se tomen las debidas medidas para esclarecer el caso. También solicita que se investigue a todos los vinculados, entre ellos el expresidente de la República, Rafael Correa. Existe un informe que presenta el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas referente a la evacuación del presidente Rafael Correa Delgado. Que existe una línea de mando de manera directa y dentro de esta línea de mando directa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en sus informes manifiestan que la disposición fue de Rafael Correa Delgado, del ministro de Defensa Nacional y del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para que ingrese personal militar a evacuarlo o a rescatarlo. Sin tomar en cuenta que existían personas enfermas dentro de esta casa asistencial, ingresaron vulnerando derechos tratados, convenios internacionales, por cuanto utilizaron armas de fuego y material letal, lo cual no estaba permitido inclusive por las mismas órdenes de servicio que ellos han manifestado.